Buenas, en este video tutorial les voy a enseñar a cómo participar de un foro en un curso de Moodle 4.2. Primero, iniciemos sesión y vamos a nuestro curso. Luego, buscamos el foro. Una vez adentro, podemos crear un tema de discusión. Le damos a añadir tema de discusión y nos aparecerán estos encasillados. Escribimos el título y nuestra postura. Y podemos publicar el foro. Adentro del foro, podemos ver las respuestas de otros estudiantes y responderles. Y esto sería todo. Para más información, puedes seguir viendo la lista de reproducción o contactarnos. Gracias. Adiós.